Yo soy Franco Tedesco, de la carrera de Educación y Física y nuestro equipo se llama Los Recientes. Comentanos cómo ha surgido el equipo, cómo se ha conformado. Hicimos un grupo de amigos nuevos porque son mi primer año y bueno, fui preguntando más o menos los que juegan en el fútbol y los hablamos del equipo. ¿Cómo se enteraron de la existencia de los Juegos Interfacultades? A través del centro de estudiantes nos dijeron que se podía hacer las Interfacultades, entonces nosotros entramos. Bueno, ¿y con qué expectativas, con qué objetivos? Con nervios, lo principal es participar y bueno, nada más que eso. Soy Joaquín Coniglio, soy reciente graduado de Geología y bueno, todos los años jugamos este campeonato. Generalmente siempre hacemos un equipo de Geología solamente. Yo hace 2011 que ingresé que juego este campeonato. ¿Siempre en fútbol has participado y tenés pensado participar de alguna otra disciplina? He participado en fútbol y en básquet. Este año solamente fútbol, ya que recientemente se ha organizado este equipo con los geólogos. Así que bueno, estamos muy contentos y vamos a ver qué depara este torneo. ¿Con qué objetivo en lo deportivo? Bueno, hemos salido subcampeones en el 2002 y 2013 y este año queremos superar ese umbral y llegar a salir campeón. Por último, Joaquín, comentanos qué pensás o qué considerás que brinda la instancia esta de Juegos de diferentes disciplinas entre todos los estudiantes de la universidad. Bueno, son juegos que te permiten interiorizarte con todos los chicos que estudian acá en la universidad. Como por ejemplo, ahora vamos a conocer a los chicos de computación, que bueno, va a ser un placer jugar este partido. Yo me dediqué al fútbol desde cuando era chiquitito, había jugado mucho tiempo acá en la universidad. Y ahora se dio que armamos un grupo de WhatsApp con todos los compañeros de la comisión. Y armamos un equipo para jugar, a divertirnos, a pasar un rato. Y se nos dio la oportunidad de meternos acá en el intercurso. Somos todos estudiantes de la licenciatura en computación. Y bueno, la expectativa más que todo es pasar un buen rato, conocernos entre nosotros. Y si se puede, pasar a la otra fase y seguir ganando. ¿Es tu primer juego interfacultad? Sí, el este año sí. Y comentanos, ¿tenés pensado participar de alguna otra disciplina? Si se da la oportunidad, en alguna otra podría ser. Fútbol sala, en alguno de ese tipo. ¿Qué considerás que brinda esta instancia de juegos interfacultades para los estudiantes de las diferentes carreras de la universidad? Me parece que es una oportunidad para conocernos, si bien entre los compañeros de la comisión, pero más que todo con chicos de las otras carreras. Se pueden armar lazos muy buenos a través del fútbol.